Nos llenan de entusiasmo, la verdad, de una escuela que ha logrado transitar del modelo regular tradicional de horarios a implementar una ampliación en el horario que adiciona la alimentación, que adiciona actividades productivas, que viene a vincularse sin duda también con la mayor atención de los padres de familia al extenderse estos horarios al sobrinistro de los alimentos, a la preparación de los mismos, a la manera en la cual, insisto, los maestros también otorgan más de su tiempo, más de su entusiasmo. El ejemplo que hoy nos impone la secundaria técnica 50, de tener espacios productivos a pesar de lo limitado de los espacios que se constituyen en una ciudad de estas características o en una colonia de estas circunstancias. Esto no es el limitante y vemos cómo la aportación de organizaciones de la sociedad civil que sin duda motivados por sus valores, por la convicción, pero además estos jóvenes saben muy bien que concluir su secundaria, que ya están a punto de terminar este ciclo escolar, saben que tienen espacios, que tienen garantizado su ingreso a los sistemas de educación de mayor calidad. Todos ingresarán a educación media y superior, que todos tendrán universidad si así lo deciden y que todos en ese paso tendrán un empleo de calidad y un empleo mejor remunerado. De eso se trata, no se trata solo de venir a cumplir con el requisito de un programa que se planteó y que se llene la documentación para cumplir estrictamente con lo establecido en los programas, no. Se trata de tomar de la mano a los jóvenes, de terminar el entorno en el cual se vive y con una estrategia mayor, como es el caso de la ampliación de horarios de esta propia escuela, les adicione nutrición, les adicione deporte, les adicione las materias a las cuales se requiere una mejor preparación como el español o las matemáticas o en algunos de los casos hasta la educación bilingüe. Esto es lo que nosotros queremos comentar porque queremos que el potencial por venir en México, la oportunidad que nos van a dar sin duda estas reformas estructurales que el gobierno del presidente Peña Nieto ha consolidado de una manera inteligente y decidida, nos dé ante jóvenes mejor preparados, en consecuencia mejor nivel de vida.